Amigos nos vamos con esto, las grabaciones para ustedes se llama para todo el año los reyes de Sinaloa Contigo Por tu amor que tanto quiero Y tanto extraño Que me sirvan una copa y muchas más Que me traigan de una vez pa' todo el año Que me pienso seriamente emborrachar Si te cuentan que me vieron bien borracho Orgullosamente diré que es por ti Porque yo tendré el valor de no negarlo Gritaré que por tu amor me estoy matando Y sabrán que por tus besos me perdí Para mí hoy en adelante Y el amor no me interesa Cantaré por todo el mundo Mi dolor y mi tristeza Porque sé que de este golpe Ya no voy a levantar Y aunque yo no lo quisiera Voy a morirme de amor Y el amor no me interesa Cantaré por todo el mundo Cantaré por todo el mundo Mi dolor y mi tristeza Porque sé que de este golpe Ya no voy a levantarme Y aunque yo no lo quisiera Voy a morirme de amor Para ustedes pa' todo el año Los Reyes de Sinaloa Contigo Música Música